y señoras y señores nacidos y nacidas en el signo de Taur vienes arrastrando durante toda esta semana una serie de conflictos una serie de situaciones un poco complicadas envidia chisme gente mala gente que no te quiere aquí tú le has puesto corazón y pasión a tu vida tú le has impregnado corazón y pasión a tu vida tú le has metido el pecho a tu vida tú has dado con el alma y con el corazón a tu vida entonces yo veo que hay personas que se te van a mostrar como un ángel pero son gente mala son gente que usan la lengua para hacer maldad tú no quieres rodearte con este tipo de gente tú no necesitas este tipo de gente a tu lado se te ve dinero se te ve prosperidad se te ve éxito yo veo aquí que tú le vas a poner empeño a la vida yo veo aquí que tú le vas a meter empeño a la vida tú vas a luchar tú vas a luchar por lo que quieres tú vas a meterle el alma el pecho a lo que quieres a pesar de que la vida te ha golpeado a pesar de que la vida ha sido dura cruda contigo tú vas hacia adelante tú vas hacia adelante entonces vas labrándote caminos vas labrándote historias vas haciendo grandes cosas en tu vida alguien te va a valorar te repito tú vas a tener a tu lado personas que no merecen que tú estés a su lado personas deja que las conozcas o deja que las conozcas es alguien que se te va a meter como una dulce persona una persona muy especial pero demasiado lengueta demasiado chismoso demasiado chismoso habla mucho siempre tiene un no no un pero un pero un pero y a ti no te conviene este tipo de personas a ti no te conviene este tipo de personas porque dañan a ti no te convienen este tipo de personas porque no te favorece no te apoyan no te ayudan no te respaldan dice aquí tú adquirir un aparato electrónico que te va a llamar mucho la atención le vas a meter un enchufe y por un corto circuito pueda que se queme el aparato cuidado con tu celular te metas en el baño un mal movimiento se te cae o lo dejas ahí se te olvidó cuando vas a buscar a buscarlo se lo llevaron la maramunta gracias a dios tiene claves y puede borrar todo entonces vengo aquí se avecina un importante cambio en tu vida pueda que obtengas un dinero para que puedas montar tu propio negocio así de sencillo tú te vas a dedicar a lo que a ti te gusta tú te vas a dedicar a lo que a ti te conviene tú has estado muy intensa muy intenso pero hoy las relaciones con tu entorno se van a fortalecer sin embargo te va a tocar pasar por un momento bastante difícil con un hermano con una hermana con un familiar muy querido debes tomarte las cosas con calma deja que el señor nuestro dios haga su trabajo vas a entrar en un importante periodo de cambios te lo dije vas a hacer remodelaciones harás remodelaciones en tu oficina en tu garaje en tu cuarto vienen gastos extras arreglos inoportunos pero caramba son necesarios por cierto te van a invitar para que visites un lugar turístico alguien te va a ofrecer un negocio en tierras lecanas aquí hay una familia que tenga otras tierras en un lugar que tú has querido ir resulta que te van a invitar y esta familia te van a recibir con los brazos abiertos hay personas que no logran salir de sus casas hay personas que no logran salir de su país hay personas que no logran por ningún sentido salir de su país porque simple y llanamente no pueden o porque se enferman no tienen el dinero son incultos no tienen la posibilidad hay hijos egoístas por ejemplo hay padres que no quieren salir de sus casas hay personas que no quieren salir de sus casas aquí usted va a estar envuelto en un gran invento que va a resultar grandioso le vas a ofrecer al público este maravilloso invento y vas a ganar mucho dinero le vas a dar a tu madre a tu padre lo que no pudiste tener un poco antes de lo que eres ahora quisiera tener a tu padre vivo quisiera tener a tu madre viva para rendirle el tributo y el amor que tanto se merece quisiera tener a tu familia vivos para compartir a tus seres queridos devolver el tiempo para estar en esos momentos que ellos estuvieron contigo para por lo menos darle lo que hoy tú te ganas con tanto sacrificio lo que tú te ganas con tanto amor lo que tú te ganas con tantos sentimientos en la salud veamos tienes que hacerte un examen médico respiratorio hazte un examen de rayos X revisate con un neumonólogo con un cardiólogo quizás últimamente has estado muy cansado demasiado cansado cansada tú no sabes qué significa esta situación quizás es algo de los pulmones o es algo del corazón en lo económico poco a poco tú estás reuniendo un dinero para hacer un proyecto para comprar algo importante que será de bienestar para ti y para tu familia que va a ser de bienestar para ti y para tu familia estás reuniendo un dinero porque quieres montar tu propio emprendimiento tu propio negocio y lo vas a lograr en lo laboral hoy vas a sentir que las cosas están saliendo como tienen que salir le vas a poner todo el empeño del mundo y cada día más cada día más harás lo que quieres harás con amor y con pasión y vas a tener los mejores resultados en tu vida te dan un nombramiento te dan un ascenso te dan la oportunidad de que tú dirijas una empresa te van a dar un cargo te va a llamar mucho la atención una persona que trabaja contigo una persona muy callada muy callado que de repente su vida no ha sido tan agraciada como la tuya ha sido muy difícil y muy tormentosa veamos en el amor alguien se va a enamorar de ti empedernidamente tú estás casado alguien se va a enamorar de ti no sé qué tienes será tu olor tu sonrisa tu boca alguien se va a enamorar de ti alguien va a ser muy especial para ti pero ten cuidado que es triste que a ti alguien te utilice nada más que para su satisfacción quizás está contigo en los momentos que tú necesitas pero aquí hay alguien que te busca tú estás casado pero tú eres su satisfacción ten cuidado hay otros que están casados se aman con su pareja hay otros que aunque no están casados tienen muchos años con alguien dan la vida por esa persona dan el alma por esa persona y son capaces de amar mucho más allá como si estuviesen casados solteros tú vas a tener buscar la manera de renovar tus cosas tu cuarto tu cama renovar todo en tu casa renovar todo en tu hogar renovar todo en tu familia tu casa tu cuarto tú estás soltero tú tienes un amor con alguien que quizás no te ha correspondido en un matrimonio tienes muchos años con esa persona la amas como nunca lo amas como nunca pareciera que tú eres feliz con esa persona pareciera pareciera que hasta que la muerte los separe aquí hay jóvenes que tienen una desigualdad de relación de pareja y aman a esa persona no por la parte íntima porque de repente no puede es por el cariño por el amor quizás tú estás soltero soltera conociste a alguien igual que tú comenzó una amistad y de repente una amistad muy floreciente soltero tu muerto tu espíritu te está diciendo ten mucho cuidado aquí hay personas que van a buscar la manera posible de separarte de tu felicidad en seis meses tú te vas a llevar una sorpresa quiero que vivas muchos años de vida que tengas muchos años de vida y radio bendiciones para ti en seis meses soltero soltera vas a tener una gran bendición en tu vida divorciados no te refugies en las bebidas no tengas ansiedad depresión angustia por un amor que fue y que no será no te refugies en la bebida quiérete mira imagínate esto tú crees que esa persona merece que tú tomes por ella tú crees o sea tú tienes un amor menos o sea tú te amas menos que que esa persona yo no puedo creer que tú deteriores tu vida por una persona que no vale la pena me explico entonces hay otros que están luchando con sus hijos tienes hijos tus hijos son tu prioridad tus hijos son el amor de tu vida yo sé que de repente te pueda pueda que te sientas mal porque te abandonaron terminaron contigo porque sufres pero te divorciado o divorciada confía en Dios él tiene algo grande para ti te va a levantar te va a ayudar te va a apoyar él no te va a dejar solo no te va a dejar sola él te tiene a ti tú lo tienes a él tú la tienes a él y él va a estar contigo en la buena y en la mala divorciados alguien te va a ayudar a nivel espiritual alguien va a ser tu aliado va a ser tu aliada va a ser esa persona especial en tu vida vas a tomar un camino diferente al que tú venías recorriendo porque sientes que este camino no te está llevando a un lugar que tú realmente deseas hoy una mujer joven un hombre joven de tu familia te va a querer decir algo importante no te sorprenderás porque es algo que sospechabas un familiar tuyo va a pasar por un momento de salud hay un muerto que te rodea hay un espíritu que está contigo tú sueñas con tu madre tú sueñas con tu padre veo que tu jefe o tu jefa te va a pedir que te quedes a altas horas de trabajo a horas extras te va a convenir hacerlo porque vas a cobrar más dinero vas a ganar más dinero veo oros te mudas terminas unos estudios sentirás una presencia espiritual alguien juega contigo engaños y mentiras una situación inesperada tendrás una comida especial con alguien que a ti te gusta con alguien que a ti te agrada vas a vivir una experiencia religiosa te vas a separar de personas que no te agradan que son falsas haga una limpieza profunda en su casa sea cuidadosa la parte financiera te vas a hacer una propuesta donde te vas a beneficiar o pueda que te perjudiques viene un cambio para ti le vas a contar un sueño a alguien que tú tuviste sobre una persona que en el pasado fue tu novio fue tu novia veo aquí que hay una persona que quiere salir contigo que quiere compartir contigo resguárdate aquí veo que vas a comprar medicamento en oferta para un familiar tuyo que lo va a necesitar tú te sientas a ver a tu contrario pasar te van a depositar un dinero sobre todo te vas a envolver en algo religioso en algo espiritual no 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 no